Bueno, sobre todo para entrenar con intensidad, con dinámica normal de entrenamiento, porque hemos tenido mucho tiempo sin una semana normal, digamos, sin partida a medio de la semana. Y la verdad es que los jugadores están haciendo muy bien, lo han hecho muy bien. Y bueno, al final hemos conseguido lo que buscábamos con este tipo de trabajo que hemos hecho esta semana. Sí, bueno, la zona donde se está ahora mismo no es muy importante. Lo importante es cómo se termina y lo que hay, lo que estamos haciendo, cómo se juega, qué calidad, qué problemas podemos crear al contrario. Y seguramente que Albacete, que solo ha ganado dos veces, a lo mejor ha tenido partidos que lo podría haber ganado también. Y tiene calidad, tiene ambición, tiene cosas muy buenas dentro. Y nosotros tenemos que estar preparados para lo mejor que pueden ser ellos. Y eso estamos esperando. Estamos esperando que ellos salgan al campo con toda fuerza, con toda su energía, buscando los tres puntos, los que estamos esperando. Con la máxima fuerza de Albacete, de lo que estamos contando. Y no puede ser de otra forma. En lo respecto que el fútbol nos merece, y cada rival que vamos defrontando nos merece, esperar que ellos van a salir en su mejor imagen. y estamos contando por eso. Bueno, después, a lo mejor serán de 27 de noviembre a 20 de diciembre, nueve partidos. Entonces vamos a jugar de dos en dos y de tres en tres días. Eso va a obligar, sí, a una tarea muy difícil de manejar la plantilla, porque lo peor que utilizar los mismos jugadores y que no tengan el mismo rendimiento al cien por cien, porque están cansados, peor es entrar en la zona de lesión y perdemos un jugador por un tiempo largo. Entonces hay que manejarlo, ahora mismo concentrados en Albacete, no pensar en nada más, y después luego vienen esos problemas que, bueno, que no va a ser fácil.